NEC Televisión y Bari Hotel Presentan el fenómeno teatral del momento Venezolanos desesperados Inmigrantes, sí, felices No sé Con un elenco jamás reunido Astrid Carolina Herrera Luis Jerónimo Abreu Hilda Brands Giancarlo Simanca Juliet Lima Juan Carlos García María Gabriela Silva Bajo la dirección de Javier Vidal Viernes 9 de Octubre Asociación de Ganaderos El Dijía Un evento patrocinado por Almacenes Renni Centro Deontológico Dr. Freddy Salas Bosa Lunch Bar Heladería Gina Igual que tú Decogar Punto G De clases por Stott & Go Repostería Angela Dessert Mundo Digital Ferroeléctrico Roalca Óptica Durán Teris Tienda y Accesorios El Ángel de tu Mascota Sonridén Panadería Aeropuerto Grifos Bass Store Y Viginet Viginet V abundan Viginet Y Y Gracias por ver el video.